Buenos días seguidores, otra pregunta muy común que me hacen aquí en la clínica y por las redes sociales es esta. Si la columna vertebral requiere mantenimiento o no. Entonces la respuesta es esta. Los dientes se lavan, la piel se baña, el piso se barre, el aceite del carro se cambia, las uñas se limpian y en caso de las mujeres se pintan. Todo requiere mantenimiento, ya sabemos que si no le das mantenimiento a algo, la salud de esa parte hace así. Entonces la columna vertebral requiere mantenimiento también. La frecuencia de mantenimiento, por ejemplo, de los dientes es tres veces al día. El mantenimiento de la piel es que te bañes todos los días. El mantenimiento de la columna resulta en que es una vez al mes, doce veces al año, no contando accidentes de autos, caídas, lesiones deportivas, donde ocupas más. Entonces muy importante y no es un lujo que vayas a ver el quirócrático una vez al mes para mantener esto bien, ya que se usa 24 horas al día, incluso hasta cuando duermes. Gracias.